El primer sorbo de la Copa se vivirá en el Estadio Centenario de Montevideo, donde Peñarol recibe la visita de Santos de Brasil. Peñarol busca su sexto título copero y espera como local comenzar con pie derecho, pues desde hace 24 años no gana la Libertadores. Mientras tanto, el equipo Santista reconoció el gramado del Estadio Centenario. El técnico Muricy Ramalo no podrá contar con varios jugadores lesionados y otros expulsados como Edu Dracena, Jonathan Leo y Ganso. El juego se realizará a partir de las 7.30 de la noche, hora colombiana. Habla Neymar, la estrella del Santos de Brasil. Estoy feliz con el cariño de todo el mundo. Todos quieren tomarse la foto conmigo. Están gritando mi nombre. Estoy muy agradecido y por eso trabajaré mucho para mejorar y conseguir el título.